El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle han disfrutado de Marruecos desde el sábado 23 de febrero, durante estos días los duques de Sussex han participado de diversas actividades, visitas oficiales y eventos. Meghan, quien tiene siete meses de embarazo, viajó de la mano del nieto de la reina Isabel y lo acompañó a todos los compromisos que tenían pautados en su paso por el país de África del Norte. Aquí te presentamos fotos que muestran sus momentos más emotivos, románticos y simpáticos del viaje. Una nota de People publicada por su portal en línea anunció a principio del mes que el viaje de la pareja tenía como fin promover dos de las causas que ellos apoyan, la educación de las niñas y el empoderamiento hacia la juventud. Hoy lunes 25 de febrero, es el día final de su viaje. ¡Suscríbete!